Antes de seguir con los análisis, quiero recordarle a todo el mundo que estamos a través de nuestra aplicación de Tuning. Bueno, y Nicolás Maduro habló y dijo que el gobierno de España, Pedro Sánchez, repitió el mismo guión del ex jefe del Ejecutivo, José María Aznar, apoyando el golpe de Estado del 2002 contra el entonces mandatario Hugo Chávez. Dijo Nicolás Maduro, si quieren elecciones, que las hagan en España porque él no fue elegido con el voto popular, refiriéndose a Pedro Sánchez, afirmándose en el poder, Nicolás Maduro no piensa irse. Pero espérate, Pedro Sánchez, ¿de qué partido es? Pedro Sánchez, este, socialista, ¿no? Él es el jefe del gobierno español. Él es el jefe del gobierno español. Que hasta ahora había dicho que no iba a atacar a Maduro. Y hasta ahora le está tirando la talla a Maduro. Bueno, ayer, ayer, ayer pidió de que habían que haber unas elecciones por el bien del pueblo, algo así. Mira, un país socialista. Vamos a ver qué hace Portugal, porque Portugal y España estuvieron apoyando a Maduro hasta antes de ayer. Claro, lo que pasa, Carlos, que la manifestación que se dio ayer en Madrid, en la Puerta del Sol, yo creo que fue una de las más grandes manifestaciones que se dio fuera de Venezuela. Y tiene que haber visto los visuales en la televisión. Y como él es el jefe de un gobierno minoritario, porque él no tiene los votos mayoritarios, no sacó los votos mayoritarios, pues entonces tiene que haberse ajustado. Y Maduro muy correctamente le ha dicho. Y mira con quién lo compara. Por eso es que te quería que dijeras quién era a Pedro Sánchez. Porque Aznar es de la derecha. Era el jefe del Partido Popular. Claro, y entonces... Aznar es del Partido Socialista. Él lo está... El ataque que le hace Maduro es que tú estás actuando como uno de derecha. Claro, me imagino que para calentarlo con su gente. Le dijo, oye, estás repitiendo el mensaje de Aznar. Claro. Claro. Claro, Maduro no es un vecino. Mucha gente lo tilda de bruto. No es un vecino. Es un hombre muy sacasado. Oye, para mantenerse allí... Sí, para mantenerse allí, algún crédito tiene que tener. Pero yo lo que veo en la situación de Maduro es la siguiente. Mira. Ya Estados Unidos ha prohibido de que los beneficios de CITGO en Estados Unidos, que es mil millones de dólares al año. Los beneficios se envíen a Venezuela, porque eso lo que ayuda es a Maduro. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo puede entonces el gobierno de Estados Unidos asegurarse que esos beneficios vayan a manos de lo que el gobierno de Estados Unidos dice es el gobierno legítimo de Venezuela, que es el de Cuaitos? ¿Y cómo lo va a hacer, exacto? ¿Por qué? ¿A qué banco lo va a depositar? No sé. ¿Se los enviará por Paypal? Será por Paypal. Porque cualquier otro banco que usa en Venezuela se lo pueden confiscar. No, no, es que se lo van a confiscar, se lo van a confiscar. Pero lo que hay detrás de todo esto, si ese dinero cae en manos de Guaidó, se acaba de regir en el de Maduro, mil millones de dólares, casi cien millones de dólares mensuales para gastar en la política. Sí, para, para, es verdad, para, posiblemente incluso para armar su propio ejército. Llegase donde quería porque las armas sí se pueden comprar y hacer llegar, por supuesto, clandestinamente. Y uno de los reclamos de la oposición venezolana es que Chávez le quitó todas las armas a la oposición. Al mismo tiempo, las noticias lo que señalan es que hay decenas y decenas de venezolanos que habían sido parte del gobierno de Chávez después del gobierno de Maduro y que están en el, en el, en el, ahora mismo bajo procesamiento en Estados Unidos, que los están velando y les están quitando las propiedades también. En España está pasando lo mismo. ¿Se acuerda del caso que hablamos de los 12, 20 mil millones, millones de euros? Sí. Oye, 20 mil millones de euros. Eso es mucho dinero, mucho. Yo nunca he contado eso. Es que, más si tú empiezas a contar ahora mismo, uno, dos, tres, cuatro, cuando te mueras tú, no habrás llegado 20 mil millones. Ni, ni, ni aún con billetes de mil, ni aún con billetes de mil, es fácil. Así es. Así es. Pero la lucha verdaderamente es simplemente una lucha inusitada. Y el hecho de que España ya esté presionando, quienes quedan entonces ahora son Turquía, Irán, Ah, sí, y la otra noticia que leí, hay una de estas compañías internacionales, ¿te acuerdas que había una, no es esta a la cual me refiero, pero que se conoció muchísimo cuando Irak, que era Black Hawk o algo así. Sí, 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 o algo así, que era de mercenario americano. Sí, sí. Pues hay una que es Wagner, como la, Wagner como, ¿te acuerdas que era actor Robert Wagner y Wagner Movies? Sí. Ah, Wagner y el señor Wagner de Virginia, y esa compañía ya ha contratado y enviado a Venezuela soldados rusos. So, so, propios soldados mercenarios. Mercenarios para defender a la cúpula mayor del presidente. Ya el presidente está comenzando a rodearse de su ejército personal, no venezolano. O cuando uno hace eso es para protegerse de los propios venezolanos. Precisamente. Para protegerse del propio ejército. Para protegerse del propio ejército. El mismo que ayer dijo el jefe del Estado Mayor, Lerín. El padrino. Dijo padrino, sí. Lerín Padrino López. Sí. Dijo padrino López ayer de que están completamente con él y en realidad, y le contesta una persona que no sé si está en Perú o en otro que dice, no, 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 no. Esa es la plana mayor, el ejército no está con él, el ejército está con el pueblo. Porque, oye, los agentes son del pueblo, no son de la plana mayor. Eso decía el coronel Mike González ayer en uno de los comentarios, en una de estas transmisiones, dijo que quienes dirigen las tropas son los capitanes y los tenientes coronel, que no son...